El show de los Pampers ya va a comenzar, vengan todos vamos a bailar, con su referencia Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es, es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar, solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar En un libro vacío, mi no voy a ingresar, en no sé de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más, hoy me enseña la vida, una marca de verdad Es la historia del siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez Quiero encontrar mi sueño, no dejarla jamás No dejarla jamás Es la historia del siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez Quiero ir con mis amores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suegra en el fondo del mar Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz